La casa de los famosos México Poncho de Nígris cocina y al final le echa la culpa a Wendy por sus preparados. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Resulta que Poncho de Nígris preparó comida, pero en ese momento Wendy le dijo que podía ponerle una salsa que habían reservado desde días anteriores, la cual ella y Emilio prepararon. No obstante, aparentemente, nadie de los presentes pudo aguantar ese nivel de picor, puesto que, después de que Poncho de Nígris se lo puso a la carne, automáticamente Nicola se sirvió y fue el único que comió, ya que para personajes como Sergio y también para Poncho de Nígris aparentemente estaba un tanto incomible. Por esta cuestión, Poncho preguntó si todavía servía o no la salsa, a lo que Wendy dijo que no tenía mucho tiempo y que solamente tenía olor a refrigeración. Pero, Poncho ya no pudo comerla porque no aguantó el nivel de picor y al final fue Nicola el único que dijo que estaba buena y que para él estaba perfecta, porque él está acostumbrado a comer de esa manera con picante. Así que le mencionaron a Wendy, en específico Poncho, que por qué no le dijo que esa salsa picaba así y ya ni siquiera sabe si servía o no. Ella respondió que si él es un chef y se está preparando la comida, tal y como lo hizo en otro concurso, ya debería saber que primero tienes que probar la comida y posteriormente vertirla en un recipiente, no solamente echarla por echarla. Ante esto, Poncho, el que preparó la carne, al final no comió nada y fue mejor Nicola el que prácticamente no hizo nada quien terminó degustando. Así que ahora le dicen que esperan que no le haga daño, que esperan que todo esté bien, porque mañana es la gran final. Y dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa las notificaciones.